Vamos a bailar señores esta noche, ven, yo quiero bailar contigo Ven que quiero bailar contigo, ven, yo para la nadie de Pepito, el carnalito Chosky Y las famosas chiquiriquillas, ¿eh? Todo ha sido felices para la fiesta, no es nada solo, en mi silencio, ven, yo quiero bailar contigo Y las famosas chiquiriquillas, no es nada solo, en mi silencio, ven, yo quiero bailar contigo Y las famosas chiquiriquillas, no es nada solo, en mi silencio, ven, yo quiero bailar contigo A ver si puedo mover una camioneta gris, ¿a quién puede hacerte el rato? A ver si usted sigue esperando, el rey a la gente, que no lo va a poder Quiero bailar contigo, como me dijiste, mira un mundo de amor, y yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo, como me dijiste, mira un mundo de amor, y yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo, como me dijiste, mira un mundo de amor, y yo quiero bailar contigo Y las famosas chiquiriquillas, no es nada solo, en mi silencio, ven, yo quiero bailar contigo 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 Ahí estamos Diego Villegas y la provincia minera, chupando Hidalgo, a ver. Ahí estamos la potencia latina, sonido de la iglesia, desde Ciudad Nicolás Romero, a tos. Ven que quiero bailar contigo. Ven que quiero bailar contigo. Yo quiero bailar contigo. Ahí estamos David Villas, mi compadre. ¡Járate, compadre! Yo quiero bailar contigo. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero bailar contigo. Ven que quiero bailar contigo Y dice Ahí está un saludo para DJ VAR Claro que sí, la coña de Lula Ahí se verá, familia Imagen Latina, la voz del Junior, familia Reyes, Andrajo Y dice No quiero bailar contigo No quiero vivir contigo No quiero hacerte feliz Andra al amanecer Andrajo 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 Yadiz Now Andrajo 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 Estos indican donde nacen los éxitos.